Hola mis, en este video les voy a mostrar materiales de la marca Class & Work que estuvieron en oferta en Plaza Bea debido a que ya ha pasado la época de compra escolar. Comenzamos con estas carayolas, son jumbo, vienen 12 colores, vienen con esta presentación marina, el estuche es de color azul, verde, blanco, como pueden ver, muy colorido y en la parte de atrás se muestran algunos datos como la marca, descripción, importación, que no es para menores de 3 años, un código de vigeza y algunas indicaciones. Y también puedes ver el código de barras. Seguimos con estos plumones que son tonalidades pasteles, vienen 8 unidades, son lavables y vienen con esta punta cónica que permite hacer doble trazo. Como pueden ver el estuche es muy colorido, en los laterales viene igual la cantidad y la presentación, en la parte de atrás vienen los colores, indicaciones, código de barras, importaciones y que no es para niños menores de 3 años. Seguimos con estos plumones que son una presentación jumbo, en la parte de abajo dice que no es tóxico y no es adecuado para niños menores de 3 años ya que contiene piezas pequeñas. En la parte de abajo vienen todos los colores, como pueden ver, y en la parte de atrás viene para colocar su nombre si lo van a utilizar en este estuche, igual las advertencias, importación, precaución, código de barras. También les muestro esta presentación que me gustó mucho ya que son plumones de alcohol con punta de pincel y punta biselada, casi no se encuentra, siempre se encuentra punta biselada y punta fina pero me gustó mucho que viene esta presentación y fue la última que encontré pero si la pueden buscar en online, ahí si la pueden encontrar. Vienen en tonalidades piel, pero bueno, es para practicar. Y pues en la parte de atrás igual vienen las mismas indicaciones que en todos los productos. Seguimos con esta tempera blanca, 300 ml, igual los tóxicos vienen con las mismas indicaciones y la puedes encontrar en todos los colores primarios. Les recomiendo que vayan ya por estas marcas de Class & Work ya que están en un descuento desde los 3.90. Y pues si tú has utilizado esta marca, comenta qué producto es tu favorito de todos los que has encontrado ya que hay variedad para lettering, resultadores, libretas, lápices, borradores, colores, crayolas, temperas, de todo. Así que comenta y bueno, nos vemos en un próximo video donde estaré probando los productos a ver si te gustan. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.